¡Abravo! 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 Buenas tardes, bienvenidos. Estamos con la Hermandad de Jesús Despojado. Venimos de ver un vídeo de la salida de la Hermandad, cortesía de Costal y Molía. Tenemos con nosotros a Álvaro Pérez, hermano costalero. Bienvenido. Gracias. Tenemos a José Manuel Nieto, segundo capata del Misterio. Bienvenido. Tenemos también con nosotros a Inmaculada Laguna, Camarera de Cristo. Bienvenida. Y a María Antonia Moreno, Camarera de Virgen. Bienvenida. Bueno, pues el primer tema que vamos a tratar es cómo está viviendo la Hermandad la Semana Santa de 2021. Álvaro, cuéntanos un poco cómo lo estáis viviendo este día. Bueno, pues complicado. Complicado dentro de todo lo que hay, porque verdaderamente las hermandades... Hay que dividirla entre cofradía y hermandad. La hermandad se está viviendo bien interiormente. Creo que esto va a solucionar muchas historias antiguas y va a volver a recuperar a la gente más de hermandad que menos de cofradía. Y creo que eso es positivo. Pero la cofradía en la calle, los que somos cofrades de cofradía de pasos, eso se lleva mal. Queda complicado. Llegan los días, no hay ensayos, no hay cuaremas, entre comillas. Falta el ambiente popular que nosotros hemos vivido día a día en nuestra ciudad. Y se hace duro. Ves a los niños, niños que se visten de nazareno, tradición familiar en mi casa, y te preguntan... Y papá, ¿y esto cuándo? Complicado. Y el problema también es que no vemos el fin. El problema es que no se ve el fin. Entonces, se está convirtiendo en un problema la rutina. La rutina de ver esto así. Y no ver el fondo, digamos, y decir, bueno, esto va a ser circunstancial de seis meses, un año, dos años... Como que estamos empezando a tener una rutina peligrosa de convivir con esta situación en un periodo largo de tiempo. Y eso es deprimente para los que somos cofrades y somos creyentes, evidentemente, ¿no? Eso de todo tiene un problema también de metros en la capilla. No es fácil llegar, se dé cultos pequeños, otras hermandades, las iglesias son muy, muy grandes y se pueden hacer de forma diferente. Pero es complicado. Vivir las situaciones muy complicadas. Eso es, Manuel. ¿Que habéis montado para hoy en la hermandad? Exactamente en la hermandad hoy. Mañana. Mañana domingo sí que está la realizada prestación de penitencia. Están los altares, está el Señor y la Virgen están dentro del espacio que tenemos. Piensa que nosotros no tenemos espacio para mucho. La capilla nos da para mucho. Entonces, en fin, está la abierta al público. Una visa preparatoria de, igual, todos los dominos de Ramos. Y bueno, la cuadrilla es una sorpresa. No todo lo puedo contar aquí porque todos no saben de la hermandad. Y bueno, poco más. Y luego pude nadar. Irnos para casa a llorar o a esperar al domingo de Ramos que el año que viene. Inmaculada María Antonia, vosotras como camarera de la hermandad, ¿cómo habéis vivido este 2021 el que no se preparen las imágenes para salir a la calle? Bueno, también de distintas maneras. Pero de todas maneras, nosotros, las imágenes se han vestido para su momento. El único que, claro, lo que ha cambiado que ahora mismo están vestidos, por ejemplo, la Virgen, pues como si fuera a subirse en el paso. La hemos puesto como si estuviera en el paso. Y lo único que, claro, no va a culminar en su salida. Pero la ilusión por vestirla y por prepararle sus cosas y eso, pues no la perdemos, ¿verdad? ¿Y el señor? Pues lo mismo que ha dicho ella. Se le han puesto sus mejores ganas. O sea, su ropa en tirón, la más bonita que tiene, su túnica bordada, el cordón de salida, su potencia de salida. En fin, se ha vestido para un domingo de campo. Aunque no esté en la calle, pero sus devotos y los hermanos. Y el Sevilla lo que quiera ir a verlo, lo va a ver. ¿Y cómo habéis llegado ambas a ser camareras de la hermandad? Bueno, yo para el año que viene hago 30 años. En el año 92 me hicieron hermana. Estoy en la hermandad desde el año 69 o 70 y hasta hoy. ¿Y llegar a ser camarera? ¿Cómo llegó hasta ahí? Pues llegó por sorpresa, vamos. Yo ni me esperaba que me fueran a nombrar camarera, pero claro, como estábamos allí constantemente, pues la Junta decidió de nombrarme y ya está. Y yo muy contenta, muy orgullosa. ¿Y cómo llegó hasta ser camarera del señor? Pues, más o menos igual que María Antonia. Yo llevo menos tiempo que ella. Llevaré de camarera unos 18 años. Y nada, no sé, yo creo que me llamó él. Y él puso a la persona que me propuso, que me lo propuso, o sea, que me propuso en el camino de oficiales. Para, yo creo que él le tocó a esa persona para que me eligiera a mí. Y una de las preguntas es, este año el misterio se encuentra en la exposición Misterio de la Pasión. Sí. ¿Vosotras como camarera también habéis vistido a las imágenes secundarias aquí en el casino? Sí, sí. ¿Y qué tal os parece la exposición de los misterios? Muy bonita. Muy bonita. Hombre, y se ven muchos detalles que en el paso no se ven. No se apresa. Por ejemplo, los dos dados que lleva el romano, de haberse jugado a la cómica. Jugado a la cómica. Jugado a la cómica. Jugado a la cómica. Pues allí en la exposición se ven muy bien que están los dados en la mano. Y se ven muchos detalles que no se ven. Claro, eso es una de las cosas que el público decía. Exactamente. Que el poder tener las figuras a la altura de los ojos y ver todos los detalles. Y en todos los misterios que han montado. La verdad es que se ven cosas que no nos podíamos imaginar que se vieran también. Que desde abajo no los vemos en Semana Santa. Que los podían apreciar mucho mejor. Las ropas, el ropaje, las corazas de los romanos. Muchos detallitos que no se divisan bien. Muy bien. Álvaro, ¿con qué momento te quedas de la cofradía en la calle? Complicado. Vivir debajo de un paso, un día importante de tu vida. Porque yo también en práctico, digamos, dentro de la cofradía, más hermandades, lo que es la cúnica. Que son los conceptos diferentes. Pero vivir debajo son los momentos, los detalles. Los pequeños momentos son los que te marcan. Porque los pasos, los que somos cofrades, digamos, de paso. Los frikis que vemos todos los días, paso. Un paso y cómo se mueve. Y el criticar esto, lo otro, ¿no? Es muy sevillano esto. Ves todo eso desde otro punto de vista. Porque los pasos van pasando. Y tú no te acuerdas cómo andó en el 2010, 2015. Pero el que lo vive debajo, se queda con ciertos puntos que se quedan para la tienda toda la vida. Son imborrables. Para mí es un momento, hombre, entre comillas, emocional. Aparte, el recorrido de esos espados es un caramelo sevillano. Porque discurren por unas calles que son preciosas, ¿no? Pero a nosotros nos da mucho, mucha fuerza cuando llegamos al postigo y acordarnos de un hermano costalero muy antiguo, muy querido, que era nuestro amigo Torril. Entonces, al final te quedas con detalles, con pequeños detalles que te hacen ser humanos. Una cuadrilla muy particular. Esta cuadrilla es una cuadrilla donde la solidaridad es el número uno de los objetivos. Que luego los pasos anden bien, mal o regular, será otro problema. Pero el problema que nosotros tenemos, digamos, es que el compromiso social es tan importante porque creemos que nosotros somos una cuadrilla de hermanos cristianos. Luego está el hobby de sacar pasos, que también entra, como todos. Ahí llegué yo, del hobby. Bueno, con 20 años, con 17 años, las cosas, cuando uno va peinando cana, es complicado ver la maduración del tema. Eres más cofrade y menos demanda. Cuando vas pasando los años te das cuenta de que verdaderamente el objetivo es ser manda. Y el momento clave de la cofradía para nosotros, para mí personalmente, uno de ellos es cuando nos acordamos de nuestro amigo Torril. El vacío de tener a alguien tan querido, tan marcado. Hemos tenido alguna que otra tragedia, pero yo personalmente con él, yo creo que es de los seres humanos más importantes que he conocido y que nos dejó marcado debajo. Y se aprende mucho, para bien y para mal, por desgracia. Por no estar con nosotros. José Manuel, ¿y para ti cuál es el momento del Domingo de Ramón? Para mí, para todos. Pero bueno, para mí el momento principal es cuando suena el martillo dentro de la capilla y se expresa a qué le vamos a dedicar el recorrido. Ese año, el Domingo de Ramón, en la estación de penitencia, para nosotros en la estación de penitencia. Para mí particularmente después, cuando ya veo el paso que ha entrado entero por la puerta y se toma el martillo para que se levante y acaba porque ya se te viene el polo bajo, ¿no? Se te pierde toda tensión, pierde el todo. Aparte de que es un momento para mí precioso. O sea, nuestra hermandad es la plaza de Morbide. Y esa cofradía entrando, que es de las dimensiones que tiene aquello, pero yo creo que cualquier cofrad del mundo no aconsejaría que nosotros perdieran nunca. Para mí, el principal, desde luego, es la salida. Antes de la salida, cuando se toma el martillo para mover el paso, se hace la dedicatoria a lo que se vaya a hacer el recorrido. Y cada uno pide lo que tenga que pedir, para mí. Lo que puedo hacer a la corrida. Con ese álvaro, tenemos unas calles entrañables, tenemos momentos, que son muchos años, entonces nunca es un año igual que otro. Lo que en una calle te pasa un año, te pasa en otro año, es un momento emocionante. Es que es muy espontáneo todo. Es que es tan espontáneo todo. Que no puedes decir qué año quieres que te diga a mí que me gusta más. Pero ya te digo, para mí, personalmente, también, cuando me gusta más, es la entrada. Y para mí, cuando ya hago con el martillo, para que el paso se levante dentro de la capilla, se posa, te desantigua. Y es de punto. Y ya se va, se relaja uno. Ya se relaja uno y ya se vive de otra forma, ¿no? Salía la gente con la cara de albija y sudor de trabajado y de... Que es un momento de entrañar. Cuando ves salir a la gente de ahí, no sabes tú lo que despida cada cara de lo que ves. Sea mi amigo, sea menos amigo, sea más... Despida un sentimiento de poder. Sí, hace muchos años los quiero mucho y son muchos años con ellos. Y mucho, mucho, porque... Llegan los bajaderos también. Pero bueno, cuando no se va, porque ellos muy pequeños se van perdiendo. Se van quitando del medio, se van... Entonces tú piensas que lo nuestro es una nube, que nosotros nos llevamos un paso delante metido en una boluga y tú nada más que ves paso y tú en ese momento otra cosa y poco más. Y andas para delante y mirando a ver si tienes sitio para andar o no tienes sitio para andar. Entonces... Lo ves de otra forma. Me vienen, me cuentan cosas, pero... Sí, muy bien. Estás en lo que estás. Estás en lo que estás, ¿no? Sobre todo la cara de la gente también cuando sale debajo del paso, muerto. Pero con una cara de satisfacción, de felicidad, de una cosa bien hecha, de un trabajo cumplido. Muy bien. María Antonia, ¿y para ti un momento clave de la hermandad en la calle? Para mí el momento es la salida, porque voy de Nazarena y ahí estás tú. Te acuerdas de todo. Parece que te pasa una película por aquí y te vas acordando de tantos momentos y de tantas personas y de tu familia y de todos porque es una vida y ese momento es muy especial para mí. Y luego durante el recorrido pues me gusta ver cómo acude la gente con mi hermandad y luego tienes mucho tiempo para ir pensando, para pensar en todas tus cosas y... muy bonito. Inmaculada, ¿y para ti? Para mí todo el recorrido me gusta, pero yo me quedo con la entrada, pero la entrada y cuando nos vamos a despedir de él. Que ya se ha ido todo el mundo de la capilla y está todo apagado y solamente hay un par de velas en la calle central del Paso de Palio, la de Las Marías también encendida y la del Señor pues igual. Está un par de velas de los candelarios. Y está todo apagado y somos muy pocos los que estamos allí. Y rezamos y en ese momento para mí es el más importante. Muy bien. José Manuel. Como capatá, como segundo capatá, ¿el binomio banda Virgen de los Reyes y hermandad? Bueno, yo casi no te lo separaría. Es una... nosotros tenemos tan asimilada a Virgen de los Reyes que parece que son los de la banda y los de la banda parece que son costaleros. No sé, es que yo creo que muchas veces, sobre todo, bueno, muchos costaleros, por ejemplo, que son muy aficionados a la música, otros, otros que van con ellos, hay que hacer el coche puesto de arriba, que es que los están sintiendo, es que los escuchan y parece que están vestidos de Virgen de los Reyes. Porque saben en qué momento suena todo, en qué... Yo creo que somos casi uno, somos casi uno, ¿no? Una trabajadera más. ¿Y el público piensa, cree usted que piensa...? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, que nos identifican, tanto ellos como nosotros, nos identifican mucho como casi una unidad, ¿no? No somos realmente, pero casi como una unidad. Cuando se piensa en Virgen de los Reyes, se piensa mucho en Jesús despojado, y cuando se piensa en Jesús despojado en la calle, se piensa en Virgen, se la une rápidamente a Virgen de los Reyes detrás. Yo ahora mismo, pues, no sé qué sería, no sé si mañana Virgen de los Reyes no viniera, pues, no sé... Yo creo que no nos hallaríamos, no diríamos qué pasa aquí, ¿no? No podríamos... Un conjunto magnífico, yo lo veo un conjunto magnífico. Un binobio perfecto, ¿no? Un binobio perfecto. Casi siempre a un puntito, pero yo lo veo casi un binobio perfecto. Muy bien. ¿Y cómo planteáis, Álvaro, la vuelta a la calle en un futuro, no sabemos si en 2022 o más adelante? Yo... Sí, yo trabajo en la calle y escucho tanta gente, pero yo tengo mi opinión de esto. Yo creo que el sevillano se... El sevillano es nuestro carácter, el andaluz, ¿no? Sale a la calle rápido. Yo creo que casi, casi... Pasaremos página de inmediato, fíjate. Yo estoy convencido que vamos a ser en la calle como los toros en esta feta. A la calle. Al principio será un poco... Un poco precavido, pero yo estoy convencido que a las 10 días, 20 días, 2 meses, estaremos todos en la calle y la Semana Santa volverá a ser lo que era seguro. Pero es que no me cabe la menor duda. Es más, creo que va a ser más sana. Va a ser más pura. Y va a ser más cristiana en muchos aspectos. Porque creo que esto va a influir mucho en cómo cierta juventud, que ha sido muy cofrade y poco de hermandad, porque hoy en día el adulto, que yo soy responsable de él, yo tengo 45 años, de los años 75, 70, no hemos habido transmitir bien el legado de nuestros padres, de coger y llevarnos a cultos, llevarnos a funciones principales. Eso era el padre nuestro de cada día en las casas. Nuestra generación no ha sido así. Nuestra generación era para ir a ver ensayos, ensayos de banda, más cuaresma, pero menos hermandad. Y yo creo que esto puede ser un síntoma o puede ser un punto de inflexión donde haya más hermandad sin partir, digamos, entre comillas, lo que son las cofradías. Porque al final se hizo una división entre cofradía y hermandad. Y creo que tenemos que aprender mucho de nuestros antepasados, mi padre, los abuelos, que nos inculcaron mucha hermandad, mucha hermandad y menos cofradía, que era igual de cofrade que a nosotros. Pero a mi padre, por ejemplo, tú le puedes preguntar por 16 virgenes y te conoces 4. Conoces su hermandad. De arriba abajo. Pero no era tan cofrade como se suele decir realmente como ahora. Entonces yo creo que cuando esto, si Dios quiere, esperemos que el año que viene. Que si no me voy a tener que retirar pero con 50 años o 60. Al ritmo que vamos voy a durar más que... Creo que vamos a darle la normalidad que se merece dentro de... Bueno, la prudencia es que no queda otra. La Semana Santa, tal como está concebida, es gente en la calle, bullicio, contacto y beso. Es que por mucho que quiera separar, la cofradía de la calle sin eso no puede estar. Podemos hacer hermandades, podemos ir a... Pero lo que es la cofradía en la calle sin público no tiene sentido. Y luego lo que mueve de cantidad de personas, cualquier cofradía, contacto... Es decir, vamos a salir con la normalidad que el sevillano trata estas cosas como la bulla. Que nos metemos en una bulla y vamos ahí moviéndonos y nada pasa nunca nada. La normalidad. Pues mira, nosotros viniendo para acá, hemos pasado por Santa Catarina, hemos pasado por el valle, hemos pasado... Y hay una escuela impresionante, eso te lo dicen las gadas que la gente tiene, de que se venga un pregón normal, una Semana Santa, que vas a volver a tener la gente en la calle, vamos, segurísimo, segurísimo. Pues sí, yo me ratifico porque es que hay tantas ganas, que ya después de dos años, porque el año pasado fue así, cortado, y no dio tiempo a nada. Fue un corte que se quedó todo ahí. Este año por lo menos hemos podido hacer algo, para que parezca algo más, ¿no? Pero es que hay nuestras ganas. Y cuando llegue la hora yo no sé lo que va a pasar. Es que sería todo la aire. Igual, igual, igual. La gente cuando digan que yo no tengo un poquito de dibujo de la verdad, todo mundo a la calle, porque es ahora que están diciendo las noticias, yo pasa por la macarena en el autobús y había una cola y había dos coches de policía yo creo que esto a los sirianos, ¿quién se lo quita? ¿quién se lo quita? el año que viene de ciudad, ojalá y sea posible yo en el pasado me conciencié y este año a medida que han pasado los de cuaresma, lo que pasa es peor porque me falta, aunque yo sé que están en la iglesia, pero no es lo mismo un año pasado estábamos en casa encerrados y este año podemos estar en la calle entonces yo no sé qué es lo que, bueno, es peor que podemos estar en casa este año respiramos que mañana es un minuto de rara exactamente la pena de no poder disfrutar la calle del domingo de rama por lo menos no pudimos disfrutar ni la calle por lo menos podemos disfrutar la calle, un pasito más verdaderamente lo que más pena a mí me da que esta mañana estaba hablando yo con mi mujer es esos chiquillos que se están perdiendo la Semana Santa ya se han perdido dos porque bueno, los que se supone que somos adultos más o menos entendemos que esto es lo que es, tendremos que a pechuga con ellos esperemos que pase rápido pero para el chiquillo de 6, 7, 8 años ese no vuelve es una de las cosas que se ha comentado mucho también de esta forema que para los niños no se han montado actos ni exposiciones para ellos hay muchas exposiciones, muchas cosas pero para los niños hay muy pocas, dirigidas a ellos y las hermandades han hecho el esfuerzo para poder adaptarse también a los niños pero a un niño tú no lo puedes llevar a un rezo a un vía cruz porque no lo va a entender no lo va a entender y no lo puede entender yo que trabajo mucho en Semana Santa el miércoles santo con niños mucho creo que es un objetivo de las hermandades potencial al niño el futuro escuché una entrevista hace poco que le hizo évole a la pareja este que falleció el pobre del Pau Pau Donets y estaba hablando del planeta que decía ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? y él dijo reflexivamente ¿y qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta? que se nos olvida de que lo que viene por detrás es lo que al final es lo que te educas y si no nos acordamos de ello y meterle este veneno porque es que eso puede pasar que un niño con siete, doce esta es una edad complicada pero lo que has dicho no entiende de los cultos un niño va a una misa y el papá me viene a maravillé me encanta y ya está porque no va a entender eso complicado pero puede pasar ese periodo de dos, tres años que niños no se engancha a esto y la hermandad del Pau Donets va a mostrar sobrada de capital humano pero que también lo han pasado mal sin capital humano entonces creo que tenemos que poner un poquito más de hincapié en acordarnos de la cantera nunca me habéis dicho que es nuestro mejor patrimonio dentro de una hermandad cierto y es así bueno pues muchísimas gracias por por acompañarnos en esta tertulia ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y nada ya lo dejamos con un vídeo de la hermandad en la esquina de Rioja con Velázquez y Andarme de frente, andarme de frente. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!